Relacionado con el anterior, porque esto es otra cuestión que es bastante interesante en tu obra poética y también ya en la prosística. Y es la interrelación, los juegos de unos poemas a otros. Nos ha leído uno sobre los árboles, pero hay una brevería que dice así, una sospecha. ¿Seremos como los árboles? ¿Necesitaremos tiempo para echar raíces y hacer cuerpo? Hasta ayer estaban buenos. Sí, hay poemas que Paco Caro, un poeta conocido nuestro, dice que en Capistán mis libros, dice que, como dice, las breverías desde su torre de Adoya, dice, como poemas, pequeños poemas, a punto de volar y convertirse en poema. Entonces, son pequeños apuntes que luego, quién sabe, para no perder material, quizás volveré sobre él. Si aquí dice, se nota, debería, un junco, sueño que soy un junco, fuerte y flexible a un tiempo. Es la luz que nos llega desde Oriente. Y los sueños, desearía que todo tuviera la sutureza milagrosa de los sueños. Son niebla y acero a la vez. Efectivamente, haces, acabas de nombrar a Paco Caro, aquí hay un poema que le dedicaste a San Nicolás del Viento. No sé exactamente dónde está, pero me gustó mucho, por lo que tiene, seguramente ya sabes cómo se llama. Pero ese sí que es un poema que me gustaría que leyeras porque creo que tiene mucho de ti y de tu amor por tu tierra y por tus poetas de aquella parte. Por ejemplo, Paco Caro y por ejemplo... Luto de Enero, se llama. Luto de Enero, 41. ¿Quieres leerlo tú? No, no, no. ¿Quieres leerlo tú, Carmen? Luto de Enero, Luto de Enero, que ya es totalmente mi voz. Mira, esto también yo pienso que esto, hablando de Pasolini, que yo solo me siento muy pasoliniana en alta energía cuando digo a este mundo adormilado o tal, o eso. Eso le gustaría mucho a Pasolini que tan duramente sentía, ¿verdad? Diríamos, la vulgaridad ambiente de esta sociedad de masas, ¿no? Que nos aliena, con muchas cosas, ¿no? Pues leo Luto de Enero. Los poemas de Enero son muy buenitos también. ¿Qué? Sí, sí. De verdad. ¿Te voy a llevar para...? Sí, sí. Para que se lo diga. Cuando llegue... Bueno, si no soy muy torpe, si no soy muy tonto, no lo tengo material. La brevería dice así, extraño deseo, hoy el cuerpo me pide tierra. Escuché este extraño humanísimo deseo, tan ambiguo, tan bonito. Entonces, con el cuerpo que pide tierra vamos a leer este luto de Enero, homenaje a Nicolás de Lierro, en memoria, en biblioteca Casa de Fieras, en el mes de Lierro. Sí, que fue literalmente ahí porque murió Nicolás, ahí nos reunió pasos, una noche, bueno, un gran recital, y yo ahí sobre la marcha, tomé apuntes, porque va a largo que lo fíais, ¿no? Cagad, cunco a que te vienes y tomé apuntes, Nicolás de Lierro. Llorábamos por ti, en lo oculto lloramos por nosotros. Hondo es el pésame, siempre que alguien nos deja. Son las mentos de ausencia, nuestro miedo. Ven como siempre lo de otro se referencia a una misma, y lo de una misma se referencia a lo que cuenta de otro, ¿no? Es lo objetivo y lo subjetivo a la vez en el poema, eso es algo muy notable, la verdad. Y lavamos triste tu despedida, leímos el ceremonial de tu muerte, ensayamos el drama de la nuestra a modo de pieza teatral. ¿Cuánto público habrá? ¿Será hermoso el epitafio que escriban? ¿De verdad nos querían? ¿Serán preciosas las rosas? La muerte es la gran falsificadora, escribe el punto final. No hay respuesta, ni turno de palabra ni réplica. Es la solidez de un acta notarial, la firmeza de una inscripción latina. Allí estaban luctuosos los poetas. Volvemos otra vez al evento, ¿no? Cómo pasa de lo concreto a lo general, de Nicolás a todo. Allí estaban luctuosos los poetas, graves lamentos en casa de fieras. Encerradas sus obras, las bibliotecas no son libros, son aullidos, es gente. Hay mil voces en jaulas libros, que gritan la historia, que cantan la poesía. Poemas para ser pensados en la intimidad, poemas para ser gritados en la plaza pública. Poemas que atalañan un yo maltrecho, poemas flecha, que se tensan hacia un mundo mejor. Poemas tuyos. Allí estaban luctuosos los poetas. El presente es un país extraño. Enero perderá el luto del frío. Ahora viene la voz esperanzadora que hay también como elemento en su obra poética, ¿no? Tan bonito. Enero perderá el luto del frío. Agua, agua, tan de poetas, tan de la humanidad. Agua tan tuya, Nicolás del Hierro. Te has ido con la muchacha del sur. En la llanura he visto al poeta que ha ido. Gracias. 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 Gracias.